FUTBOLISTA, SURFISTA y TODO LO QUE UNO QUIERA SER Es el mensaje con la que la jugadora del Costa de Ge María Echeza Reta quiere ayudar a los jóvenes y convencer a los padres No son niños, son pequeños, déjalos ser pequeños, déjales soñar, déjales hoy ser doctores, mañana pilotos, hoy futbolistas Pues más o menos así empezó a jugarse al softball en la isla colombina Hoy tienen una liga de cuatro equipos con mayoría de venezolanos y cubanos que tienen el reto de fichar más jugadores gomeros Somos un club eminentemente de formación no le decimos que no a nadie, cualquier persona que se quiera iniciar en la práctica del atletismo da igual la edad que tenga Es el Aguere, un club de atletismo transversal e integrador y a la vez una gran familia Los protagonistas canarios de la última transvulcania y más eventos a lo largo de las islas este domingo en torno a las 2 menos 10 en Canarias, en deporte